...querido, nunca es fácil de superar, por eso Adriana Luvier, guapísima, buscó ayuda en un profesional, pues el dolor por el fallecimiento de su padre era demasiado fuerte. Fue el pasado 17 de febrero cuando Adriana Luvier hizo oficial por medio de redes sociales la muerte de su padre. A raíz de este suceso, la actriz abre su corazón y a tres meses de esta pérdida confiesa cómo es que ha vivido este difícil duelo. Sí, bueno, estoy mejor a veces, ¿no? Porque realmente es muy reciente, pero mi papá siempre lo que más quiso es que estuviéramos felices y que fuéramos felices mi hermana y yo, y yo creo que con esa consigna siempre en mi familia estamos tratando de estar bien, y también creo que por eso estoy dándome un tiempecito también para viajar. Adriana ha recibido el apoyo de su esposo Guto Salas para encontrar resignación, además de algunas terapias especiales que la han reconfortado desde el primer momento que supo de la enfermedad de su papá. Hay gente que recurre a la tanatología para superar este tipo de cosas, ¿tú has recurrido a...? Sí, sí, mi papá tenía cáncer, entonces sí fue algo que, o sea, fui a mis terapias, y yo creo que es importante, ¿no? El concepto de la muerte es algo que de pronto es muy difícil de manejarlo, y yo creo que ayudarse con este tipo de terapias es importante. ¿Cómo no? Para eso hay profesionales, si a ti te duele el estómago hay un señor que estudió toda su vida para ser gastroenterólogo y quitarte el dolor, si tienes un problema en los ojos hay un fulano que se dedicó toda su vida y se estudió a ser oftalmólogo, y hay personas que sanan el alma también, los tanatólogos. Sí, y ayudarte a pasar ese duelo tan complicado de la pérdida de un ser querido. Exactamente. Adiós, mona. Adiós, mi hija. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.